¿Cómo estás? Me llamo Alberto Lajas, soy diplomado en coaching y experto en coaching emocional. Llevo más de 25 años ayudando a miles de personas a sanar y cambiar sus vidas. Ahora, viendo la necesidad que hay, he creado estas sesiones, estas mentorías online, para poder ayudar a cualquiera, a ti, que estés en cualquier país, en cualquier parte del mundo, y que estés pasando o sufriendo un proceso de duelo. Aclarando que cuando en coaching nos referimos a la palabra duelo, no solo hablamos de un duelo relacionado con la muerte de un ser querido, que también, pero sobre todo y ante todo a cualquier tipo de duelo. El duelo, dolo, es una expresión latina que significa dolor. Y puede sufrirse en cualquier momento de la vida y a cualquier persona. No importa su estatus cultural, o el país donde viva, o la cantidad de dinero que tenga. El proceso de duelo es un proceso natural y diría que hasta deseable en muchas situaciones, porque a veces el duelo nos ayuda a resetearnos y a reinventarnos. Se puede sufrir un duelo por un divorcio, se puede sufrir un duelo por un despido de una empresa donde uno estaba 20 o 30 años, se puede sufrir un duelo por un desengaño amoroso, por una enfermedad grave, o por cualquier situación. Hay cinco fases en el duelo que normalmente se suelen superar solas. Pero no todos los duelos son iguales porque no todas las personas son iguales. Por ello, hay personas que en una de las fases del duelo, que puede ser la negación, la depresión, o la ira, o cualquiera de ellas, se quede estancado. Muchas personas han entrado en estados patológicos de depresión y otros estados desequilibrados mentales una vez que entraron en un proceso de duelo y no lo superaron, no pudieron superarlo solo. Por ello, necesitas un coach, necesitas un mentor, necesitas un experto que te ayude a superar, sanar y cerrar ese proceso de duelo. Es posible que en las mentorías que tengamos, trabajemos con coaching puro y duro, con distintos ejercicios de coaching, con meditaciones específicas, y también es posible, casi seguro, que te recete homeopatía, flores de bats y algún complemento o planta natural para que te ayude a superar ese proceso. ¿Cuántas sesiones voy a necesitar, señor Lajas? Pues es una respuesta que nunca he sabido responder, porque en 25 años he tenido pacientes que han venido dos o tres veces a mis consultas o terapias y ha sido suficiente, pero ha habido otros que han necesitado seis meses o un año, porque, como he dicho antes, todos los procesos son distintos porque todas las personas somos distintas y cada uno reaccionamos de una forma distinta a un problema o una situación extrema. Lo que sí te puedo asegurar es que yo voy a estar siempre cerca de ti. La primera parte más importante en una terapia con un paciente es que el paciente confíe y, digamos, se compenetre totalmente con su coach o su mentor o su terapeuta. Y esto es lo que estoy convencido y agradecido, porque así ha sido durante 25 años que todos mis pacientes han agradecido mi cercanía, mi cariño, el ser eso, lo que soy, un ser humano. Porque antes de terapeuta he pasado también mis propios procesos de duelo y de sanación y también he cerrado mis propios ciclos. No se puede ayudar a alguien sin haber pasado antes por una situación similar. Es complejo solo tener teoría y títulos. Es importante ser un ser humano y eso es lo que yo me considero ante todo. Por ello, estas sesiones, este programa de mentorías para cerrar duelos, son tantas mentorías como tú necesites. Se contratan por Hotmart, que es una plataforma seria, que además ahora también tiene este servicio de mentorías online y por tanto, una vez que haces el pago de la primera mentoría, pues entrarás en una página donde estarán los días y horas que yo tengo libre y tú escogerás el que más te guste. Después, el día y hora, quedaremos por Zoom. Previamente yo te habré mandado un link de Zoom y durante una hora, hora y media, quizá la primera sesión un poquito más, te voy a conocer, te voy a hacer muchas preguntas para saber quién eres, de dónde vienes, cómo empezó ese duelo o ese proceso de bloqueo. Y después de saber bien dónde estás, cómo estás y por qué estás así, comenzaremos un programa para ayudarte a salir y sacar provecho de esa situación. Cada mes tú eliges si quieres seguir con las sesiones. Por ello, yo no tengo un programa de cuatro sesiones, cinco sesiones, un paquete de seis sesiones, como tienen muchos coads, porque a veces obligan a la persona y la estresan, teniendo que obligarla a soltar un dinero de golpe que no tienen o a estar cada mes y cuando solo necesitan igual una consulta cada dos meses. Porque, repito, cada persona es distinta. Por ello, este servicio de Hotmart de mentorías para trabajar con tu duelo, lo bueno que tiene es que tú eliges cuántas sesiones necesitas, porque mejor que tú vas a saber cómo vas encontrándote con todo lo que hagamos en estas mentorías. Así que estaré encantado de poder ayudarte en ese proceso de duelo, en ese bloqueo, en ese problema emocional que te está frenando a ser feliz, que es un derecho que tiene todo ser humano. Así que aquí me tienes y quedo a la espera de recibir tu petición para poder ayudarte. Gracias. 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 Gracias.